El tenis de mesa adaptado, conocido por muchos como ping pong, es una emocionante y accesible variante de este deporte, diseñada especialmente para personas con discapacidades físicas. Desde su introducción en los Juegos Paralímpicos en 1960, ha brindado a los deportistas en silla de ruedas la oportunidad de demostrar su habilidad y talento. En 1982, la inclusión se expandió, permitiendo que atletas con diversas discapacidades pudieran también participar. Este deporte no solo permite competir a nivel internacional, sino que también simboliza la lucha, la perseverancia y el logro personal. Con el paso de los años, el tenis de mesa adaptado ha ganado adeptos en todo el mundo, consolidándose como una plataforma que promueve valores como la inclusión, el respeto y el esfuerzo compartido. En este recorrido, te ofreceremos una visión general sobre este fascinante deporte, cómo se juega, cuáles son sus reglas especiales y qué tipo de equipamiento es esencial para disfrutar del ping pong adaptado. Te invitamos a descubrir este deporte y a formar parte de una comunidad que, más allá de la competencia, celebra la diversidad y la inclusión.